El pasado fin de semana fueron 48 emergencias las que atendieron los bomberos voluntarios, así lo dijo el portavoz de la institución, el oficial César Vela. Ese es el reporte de sus bomberos voluntarios cubiertos durante este fin de semana, donde lamentablemente hemos visto cada fin de semana aumentan más los servicios. En esta oportunidad se cobre un total de 48 servicios, desglosados de la siguiente manera. Accidentes de tránsito, donde en su mayoría hay involucrados motoristas, 10. Hechos de violencia, 3. Prevenciones, 5. Personas intoxicadas, 1. Y personas atropelladas, 2. Y el resto de servicios fueron por enfermedades comunes, así también, pues desglosado de lo que es maternidad, muchas personas con síntomas de dengue y otro tipo de servicios, dentro de ellos personas que han sufrido una caída en lo que fue el desfile hípico, pues se cubrieron bastante ese tipo de servicios. Entonces siempre estamos recomendando al pueblo jalapaneco que por favor, si tienen algún síntoma, dolor de cuerpo, fiebre, dolor de cabeza, náuseas, mareos, diarrea, que por favor informen a sus bomberos voluntarios con todo el gusto, nosotros lo trasladamos a un centro asistencial para que hagan las evaluaciones respectivas, ya que muchas personas se están automedicando y fuera de ayudarse se están empeorando. Así que sus bomberos voluntarios apresten y dispuestos las 24 horas del día. Gracias.